El arte es cultura, la cultura es educación y la educación resocializa. Mi nombre es Cristian Adrián Cardona La Torre, soy profesional en artes escénicas, desde hace más o menos 30 años hago teatro, llegué a la prisión en el 2011, fundé un grupo de teatro que se llama Abra Cadabra, salí en septiembre del año pasado, hoy para un año, y salí e hice una fundación con el mismo nombre del grupo, que se llama Fundación Abra Cadabra Cultura Canera, que como objeto social tiene que trabajar por las poblaciones vulnerables en general, especialmente por las personas que están privadas de la libertad y los pospenados. Este personaje es mío y se llama Custodio, Custodio Perroné, fue un personaje ideado dentro de la prisión para mostrar y enseñar cuadros que se encuentran en mi galería, la Galería del Crimen, que están enmarcados y son cuadros de vivencia, de personas que han llegado a la cárcel. Este personaje fue creado con el propósito de mostrar la galería, la Galería del Crimen. Yo soy una persona pospenada y he tenido la oportunidad de, a través del teatro, buscar medios de libertad. Esta es la Galería del Crimen, una de las obras que presenta la Fundación Abra Cadabra, creada y conformada con la población que alguna vez estuvo privada de la libertad. Se trata de escenas de hombres, quienes encontraron en el teatro un escenario para transformar sus vidas y, entre libretos y expresiones artísticas, pudieron redimir parte de la condena que les impuso la justicia. Tenemos más de doce producciones, o doce tal vez, todas son escritas y dirigidas. Porque mucha gente me decía, ¿por qué no montan otra cosa? Un Romo y Julieta, una Antígona. Yo les decía, hombre, aquí es mucho material, esto es un diamante en bruto a nivel de historias, de dramaturgia. Entonces, la idea es contar lo que pasa acá de una forma agradable, bonita, lúdica, obviamente en ciertos momentos dramática para que la gente se identifique un poco con lo que es una cárcel. Omar estaba preso en la cárcel La Modelo, tuvo acercamientos en locución radial, hasta que Adrián le propuso ponerse en los zapatos asufrados del personaje de un demonio. Desde entonces, abrió un telón en su vida que está lejos de cerrarse. Me dijo, mire, tengo a este personaje, ¿usted se le mide? Le dije, pues, no sé, miremos, a ver, y el personaje era un diablo. Y yo, uy, no, pero yo creo en Dios y con esto... Bueno, el hecho fue que hice el personaje y logré llevar ese personaje a otro nivel. Y desde ese momento que comencé a ver a través del teatro, como arte, comencé a ver espacios de libertad para mi vida. Eran horas y eran momentos en los cuales a mí se me olvidaba que tenía una condena por pagar de 40 años, de 42 años. Este cuadro, titulado El Cuadro Fácil, es el cuadro de cada uno de ustedes. Los miembros de Abra Cadabra conocen prácticamente todos los teatros de Bogotá. Tal ha sido su éxito que han sido galardonados por el Ministerio de Cultura y el BIT. Ahora, dejando atrás la prisión, se enfrentan a una nueva realidad. Pasaron de estar encerrados a tener serias dificultades para encontrar trabajo en áreas diferentes a las artes. Las personas, en el momento en que se dan cuenta que uno es una persona pospenada o que pasó por una cárcel, automáticamente cierran las puertas, cierran todo y automáticamente lo estigmatizan a uno. Entonces, a veces uno es mejor ser prudente y no decirlo. Hay rechazo por una razón muy simple. Es que, ¿qué se escucha de las cárceles? Tú vas a escuchar a un empresario que escucha de las cárceles. Que hubo amotinamiento, que no hay rehabilitación. O sea, esa es la realidad. Para un empresario, abrirle las puertas a un privado de libertad no es fácil. Y yo no le echo la culpa al empresario, yo le echo la culpa al sistema. Es asunto de fondo. Porque es que nosotros no estamos entregando un privado de libertad totalmente rehabilitado. La academia ha referenciado, por otro lado, que una escasa preocupación por la rehabilitación del interno termina en la residencia carcelaria. Abracadabra se formó al interior del establecimiento y hoy son una figura fehaciente del autoemprendimiento. Yo pienso que esta es la muestra en la cual, cuando uno se propone un objetivo, definitivamente lo logra. Por eso, nosotros, como Instituto Nacional Penitenciario, en cabeza del ramo del Ministerio de Justicia y del Derecho, seguiremos apoyando y seguiremos haciendo convenios con las diferentes empresas privadas, con los diferentes elementos que conlleven a devolverle a la sociedad personas que realmente le sirvan. Eso es lo que buscamos. Pero la idea es llegar a un momento en que podamos decir, bueno, vamos a cobrar por hacer una temporada tanta plata o como un grupo normal, porque son personas que igual tienen todas las necesidades, arriendo servicios, gastos, gustos. Entonces decir, no, ya hoy no vamos a ir gratis aquí, sino pues nuestra función vale, nuestro trabajo vale tanto. Y mientras esto sucede, Abra Cadabra manda un mensaje a su público de que nadie está salvo del error y que, aun siendo juzgados y condenados, todos son capaces de cambiar el guión de su propio personaje. Quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que están allí, que el único que se da la oportunidad y les va a dar la oportunidad son ustedes mismos, cuando ustedes creen en ustedes, en el talento que Dios les ha dado. Y yo sé y creo de todo corazón que usted, amigo mío que me está viendo, es una arma en potencia, porque el arte es una arma cargada del futuro. Dios les bendiga, que estén bien. Sí se puede. Eso sí es una segunda oportunidad. Dios les bendiga, que es una arma cargada del futuro.